Vive la vida, vive tu vida Cambiamos, arriba Cielo, Sopa de Caracol, verde Lado, Cielo Repite, delante, atrás, abajo Cielo Cielo, Sopa de Caracol Arriba, dos Sigo, uno, uno, dedo Cielo Arriba Vente Guantaner y Toso Yupi pa' ti, yupi pa' mi Ruli, ruli, guanagan Vente Giramos, va, dos Guantaner y Toso 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 Si tú quieres bailar Sopa de Caracol Ey Guantaner y Toso Sala, 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 sala Ruli, ruli, guanagan Sube, sube Guantaner y Toso Sigue Siga Con la cintura, muévela Con la cadera, muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si lo quieres bailar Sopa de Caracol Ey Arriba, dos Au, au Eso Ey Gracias Ey 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 Ey